¿Qué pretende saliendo así sin hacer ninguna señal? ¿Qué? ¿Ha salido sin mirar? ¿Sin mirar? ¿Sin mirar a ningún lado? Dashstone Pichu presenta a Richard Dreyfus. Es un buen bailarín. Y Danny DeVito. Vamos a divertirnos. En una guerra particular entre dos vendedores. Voy a darle una lección a ese tipo. ¿Estas son las reglas del juego? De la que no se va a olvidar. Todavía no hemos terminado la partida. Te he robado a tu esposa. No es un problema de cliente, sino una venganza personal. Era un coche precioso. Tiene muy mala suerte. ¡Tenemos que acabar con esto! ¡Sí! Así que le golpeó con una pistola y luego le tiró unos huevos a la cara. Las tostadas están preparadas. Y de haber tenido una sopera se lo hubiera vaciado en la cabeza. Es la época dorada de un mundo mezquino. Ese tipo bailaba el mambo. ¡Guau! Danny DeVito y Richard Dreyfus. Si le cojo, le voy a partir las dos piernas. Ya verás cómo no baila el mambo también. Teen Men. Dos estafadores y una mujer. Teen Men es una película encantadora según el Wall Street Journal. Danny DeVito y Richard Dreyfus están magníficos. Y la revista Niswick encuentra la actuación de Barbara Hersey enormemente atractiva. Y califica la película como una obra elegante y seria. Teen Men es sorprendente. Maravillosa. Una carcajada continua. Una comedia clásica. Divertidísima. Has ganado. He ganado. ¿Has perdido? He perdido. ¡Soy libre! Richard Dreyfus. Danny DeVito. Barbara Hersey en Teen Men. Dos estafadores y una mujer. A veces los caminos del señor son inescrutables.